Nuevo León tiene a los mejores maestros, así lo señaló el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Si Nuevo León es líder en todos los frentes, es porque tenemos a los mejores maestros. Si Nuevo León destaca a nivel nacional en su principal fortaleza que es su gente, es porque ustedes los enseñaron muy bien. Es porque ahí nuestra gente, nuestros obreros, nuestros trabajadores, nuestros empresarios, nuestros formadores, la sociedad en general pasaron por las aulas, principalmente y mayoritariamente en la escuela pública, y lograron ustedes convertir, transformar a ese ser humano en un ser productivo. Así, se celebró a los maestros del Estado en una ceremonia en Cintermex. Ahí se entregaron 33 reconocimientos a profesores que cumplen 50 años de servicio y 404 medallas de oro, profesor Ignacio Manuel Altamirano, a maestros con 40 años de servicio. A los profesores de 30 años se les entregó la medalla a profesor Rafael Ramírez, precursor de la Escuela Rural Mexicana y artífice de programas docentes. A los 923 docentes que cumplen 20 años de labor, al igual que a los 1,067 profesores con 10 años de servicio, se les otorgó un estímulo económico. En total, 4,019 maestros recibieron reconocimientos en su día, como medallas, pergaminos y pistoles, además de apoyos económicos en base a su antigüedad. Yo no concebiría el progreso que tiene este Estado, los logros tan importantes a nivel nacional e internacional. Lo que Nuevo León ha logrado superar las múltiples adversidades que hemos tenido frente a nosotros y que seguiremos teniendo. Yo no concebiría esa batalla, esa lucha y ese logro sin las maestras y los maestros. En representación del Consejo Nacional del CENTE, asistió el profesor Noé Rodríguez. Con información de Roberto Torres, Mireia Díaz, Sistema Estatal de Radio y Televisión.